Y en Mentes Brillantes, este espacio que dedicamos en este programa a hablar de Mentes Brillantes, una extraordinariamente brillante, y me atrevo a decir el mejor representante que ha tenido en los últimos, pues sí, siglos, la Iglesia Católica es el Papa Francisco. Porque la manera y el discurso en el que él habla, que está dejando a un lado muchos dogmas, de lo que representaba la Iglesia, y está hablando de una manera, al menos a mí, se me hace maravillosa. Y él dijo, este es el más reciente mensaje de él, y miren lo que escribió y lo que dijo, Esta vida se va a ir rápido, no pelee con la gente, no critique tanto su cuerpo, no critique tanto su entorno, No se queje tanto, no pierde el sueño por las cuentas, busque la pareja que lo haga feliz, si se equivoca déjela y siga buscando su felicidad. Nunca deje de ser buen padre o madre, no se preocupe tanto en comprar lujos y comodidades para su casa, ni se mate dejándole herencia a su familia. Los bienes y patrimonios deben ser ganados por cada uno, no se dedique a acumular plata o dinero. Disfrute, viaje, disfrute de sus paseos, conozca nuevos lugares, dese los gustos que merece, permita tener a los perros más cerca. No se ponga a guardar las copas, utilice la nueva vajilla, no economice su perfume favorito, úselo para pasear consigo mismo, gaste sus tenis favoritos, repita sus ropas favoritas, ¿y qué? Si no está mal, ¿por qué no ahora? ¿Por qué no orar en vez de esperar a orar antes de dormir? ¿Por qué no llamar ahora? ¿Por qué no perdonar ahora? Todos nos esperamos mucho para la Navidad, o para el viernes, o para el cumpleaños, o para el día del padre, de la madre, del niño. Un año más, cuando se tenga dinero, cuando el amor llegue, cuando todo sea perfecto. Mire, no existe el todo perfecto. Los seres humanos no pueden lograr esto porque simplemente no se hizo para completarlo aquí. Aquí es una oportunidad de aprendizaje. Así que tome esta prueba de vida y hágalo ahora. Ame más, perdone más, abrace más, viva más intensamente, y deje el resto en las manos de Dios.